Señora Paola, ¿pero es usted? Ojalá yo pudiera arreglar con dinero los problemas de los brachos. No bastaría la mayor fortuna del mundo para llenar las ambiciones de Willy y de Paola. ¿Están hablando de mí? ¿Están hablando de mí? Caramba, qué frío recibimiento. ¿No se alegran de verme caminando? Claro que nos alegramos, Paola. Aunque yo no creo en los milagros. Ah, estás igual que Piedad. Pues mira, no te puedo decir más de lo que le dije a tu abuela. Hace tiempo que empecé a sentirme mejor. He tratado de caminar. La enfermera me ha dado terapia, las medicinas, mi esfuerzo. Y aquí tienes los resultados. Qué cínica eres. Por favor, Rodrigo. Bueno, en realidad me importa poco si me creen o no que estaba enferma y me curé. Vine a darles una noticia. Aunque me extraña que la abuela Piedad no te lo haya contado, Rodrigo. La abuela Piedad no me ha dicho nada de nada y no me interesan tus noticias. Esta sí les va a interesar. Sobre todo a mi querida hermanita. Dilo que sea, Paola. ¿Sabes lo que está haciendo Carlos Daniel en Monterrey? Gozando de la vida y burlándose de tu amor, querida hermanita. Y de su matrimonio conmigo. Ahora... tiene un amante. No dices nada, Rodrigo. Y tú, mi querida hermana gemela. Me alegra mucho saber que Carlos Daniel se siente feliz y contento. Mentirosa. Bueno, ya nos diste la noticia. ¿Qué más quieres decirnos? Que yo aún estoy casada con tu hermano, por lo que es un adúltero. Y ese me obliga a complicar más lo del divorcio. ¿Cómo te atreves a hablar así? Quizá por la experiencia que tengo en adulterios. Eres el ser más cínico y despreciable que he conocido. No los atormentes más. De ti depende. ¿Pensaste lo del dinero? ¿Por qué no me das los dos millones de dólares que te regaló Douglas Maldonado? Bien sabes que los dos millones es imposible. Entonces el millón. Te dije que... ¿El millón o nada? 500 mil es lo máximo. ¿Estás loca? Y puedo arrepentirme si no te apuras en aceptarlo. Encima me amenazas. Solo te advierto. Tendrás que darme el millón de dólares. Y eres tú la que si no te apuras vas a empeorar las cosas. Porque me voy a encaprichar en los dos millones. Y me los vas a tener que dar. Si de verdad quieres que los varachos se libren de mí.